No te vuelvas loco otra vez. No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, Tony. ¿Recuerdas? ¿Tú recuerdas? Yo ya me olvidé. Hay que ser feliz con lo que se entiende. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezo. Así que es lo que te mereces. El mundo, chico. Y lo que hay en él. Coño, tú estás loco. Coño, tú estás loco. 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 Gracias.